Precisamente tiene que ver con una cuestión de decisión política. Si uno analiza desde un punto de vista objetivo, las temperaturas de nuestra ciudad son similares y en algunos casos hasta por debajo que algunas localidades del sur del país, en las cuales localidades que sí son declaradas como zona fría. Bahía Blanca tiene temperaturas en época otoñal, invernal, y hasta en algunos casos en la primavera hemos tenido temperaturas muy por debajo de algunas localidades comparándolas con, por ejemplo, Neuquén, que tiene temperaturas en cierta medida similares a la de Bahía Blanca. Y esto es netamente objetivo. El año pasado, días antes de reunirme con el segundo de Aranguren, pude tener un informe que le solicité al CONICET, que amablemente colaboró la licenciada María Cintia Piccolo, donde da cuenta que durante los últimos 50 años las temperaturas de Bahía Blanca con las temperaturas de Neuquén son similares. Y acá se da una situación muy extraña. ¿Por qué nosotros, los bahienses, estamos siendo discriminados en lo que respecta a un servicio tan esencial como es el gas, en lo que respecta precisamente al cuadro tarifario del servicio de gas? Hay algunas provincias muy cercanas a la provincia de Buenos Aires y a Bahía Blanca, localidades que lograron este cambio. ¿Por qué se pudo haber dado? Sí, el caso emblemático tiene que ver con la provincia de La Pampa, donde también ha sido catalogada y tiene los beneficios de zona fría. Y precisamente si uno compara las temperaturas de algunas localidades de la provincia de La Pampa, están por encima de la ciudad de Bahía Blanca. Yo creo, reitero, tiene que ver con una cuestión de decisión política, tiene que ver con una cuestión de reclamar de manera conjunta, de ponerse todos al hombro de este tipo de lucha y de reclamo. Yo desde el año 2012 vengo gestionando de manera administrativa este tipo de situación. Tal vez allá por el 2012, 2013, donde el cuadro tarifario no era tan perjudicial para los usuarios, parecía un reclamo aislado. Bueno, hoy yo celebro que desde distintos sectores partidarios, empresariales, se estén sumando a este tipo de reclamo. Porque no solamente afecta, y lo que me preocupa mucho tiene que ver con las familias, con la economía familiar, pero también está afectando de manera considerable a las economías de las pymes, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, donde en algunos casos hemos visto que han cerrado puertas y esto genera también desempleo. Entonces, obviamente la política tarifaria que ha implementado el Gobierno Nacional, de fuerte impacto al bolsillo de los usuarios, no ha previsto precisamente todas estas cuestiones que se están generando. Mayor desempleo y también está generando que muchas familias les cueste llegar a fin de mes y preocupadas hoy destinando a Guinaldo para pagar, por ejemplo, tarifas de servicios públicos. Y por último, usted dice decisión política. ¿En qué nivel? ¿Eso lo tiene que decidir la provincia? ¿Tiene que tener otra acción frente a esto? ¿Se puede hacer algo desde lo que sería el municipio? La pregunta es muy buena, porque acá hay que analizar dos cuestiones distintas. Si Bahía Blanca es declarada zona fría, en lo que respecta al servicio de gas, falta con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de modificar el cuadro tarifario a través de NRGAS, a través de resoluciones nacionales. Si queremos tener los otros beneficios, que también deberíamos tener, pero considero que como un primer paso sería bueno avanzar en materia de servicios públicos, pero si queremos tener otros beneficios que son previsionales, ya sea en las jubilaciones, en las pensiones, donde un jubilado de una zona fría cobra más que un jubilado de nuestra ciudad. Si queremos tener los beneficios impositivos, es decir, lo que tiene que ver con impuestos, pensemos que hay localidades del sur del país donde el combustible es mucho más barato que nuestro medio. Entonces, esas cuestiones, si queremos seguir avanzando en esos beneficios, ahí sí vamos a necesitar el consenso de la legislatura nacional, es decir, del Congreso de la Nación Argentina. Pero por lo pronto, en lo que respecta al servicio de gas, que es un reclamo que vengo realizando y protegiendo al usuario precisamente del servicio de gas, con solamente una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, bastaría para ya Bahía Blanca entrar en los beneficios de zona fría.